Eso, bien pesca, sí. Que el cebo cubra bien todo el anzuelo. Ha regresado Santiago. Ahora el viejo Santiago pesca solo en la corriente de Bozo. A esta distancia de la costa y en este mes podría ser un pez bien grande. Manolín, jamás cogí un pez tan fuerte. ¡Delfines! Son buena gente los delfines. Ahí estás, ¿eh, medusa? Flotando alegre como una burbuja en el agua. El macho dio un brinco en el aire junto al bote. Para ver a la hembra. Después se sumergió en las profundidades mostrando todo su dolor. ¡Vamos, mano! ¡Que lo pido! ¡Sois unos tiburones odiosos! ¡Comedores de carroña! ¡Asesinos! ¡No soy tanta esfuerza, viejo! ¡Aos circumstance! ¡Aos siguen! ¡Ayuda! ¡Aos siguen!